Vecinos de la calle Euclitos, en el barro Ero, están manifestando su malestar ante tanta ceniza que hay este fin de semana y todos los días. Por la ceniza, barremos cinco veces al día. ¿Hasta cuándo no queremos ceniza? ¿Hasta cuándo no queremos ceniza? dice ese atrevo. Vamos a enfocar las veredas de algunas de las casas, y aquí es donde echan la ceniza. Eugenio, todos los días hacen esta limpieza de la ceniza, todos los días, ¿no? Yo lo hago todos los días. Todos los días. A veces, la señora lucha me da la propuesta. Y el problema no es solo acá, sino el toitito, lo que es la calle Barrebrero. Este es solo de la mañana. Oye, este saco de la mañana. De la mañana. De la mañana. Gracias, Eugenio. No, ya tengo sabor. Este es poco para lo que ha caído el día sábado y domingo. Es poco porque ya temprano nada más los vecinos del barrio Carandaz barren sus... Pero aún así, después de Barrebrero, ustedes pueden ver las huellas que se forman. Esta es la ceniza que cae. Esta es la ceniza que cae en la población de Casarante. Cantidad de cantidad. Y la vecina que vive aquí en la esquina, barre todos los días. Hay algunos que no salen en cámara porque tienen temor. Como siempre, hay algunas personas que tienen temor. Pero el reclamo va a ser beneficioso para todos. Un justo reclamo. Y pensamos de que hay buenos profesionales como para que se puedan hacer los ajustes a estos calderos que están botando demasiada ceniza. Lo que estamos filmando, diría, el lunes es muy poco para lo que ha caído el día sábado y domingo en la población que está sufriendo las consecuencias de la caída de la ceniza. Gracias.